Sorprende con el momento más memorable de Pedro Infante, se puso borracho e hizo desfiguros. Con algunas copas de más, el ídolo de México se puso a bailar un poco de mambo junto a Antonio Badú. Hola mis queridos amigos y una vez más bienvenidos al canal Recuerdos del Cine de Oro esta noche. Pedro Infante es uno de los grandes ícono de la época de oro del cine mexicano, puesto que cruzó frontera con sus películas y su música. El actor fue reconocido por sus diversos personajes en la pantalla grande, entre ellos personificó a hombres de pueblo que gustaban de la bebida, y fue así como un día se dejó ver borracho y haciendo desfiguros junto a otro histrión. Pedro Infante Cruz, nombre completo del actor, nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917, pero a los 18 años se mudó a Guamúchil, en donde comenzó su carrera como cantante. Aunque se trasladó a la Ciudad de México para buscar nuevas oportunidades en la industria, debido a su talento, carisma y galanura debutó en el cine de oro con la cinta en un burro tres baturros, de 1939. Cuando lloran los valientes, los tres García, los tres huastecos, ATM. A toda máquina. Ahí viene Martín Corona, dos tipos de cuidado, en donde compartió créditos con Jorge Negrete, así como la trilogía de Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe, el toro, son algunas de las más de sesenta películas que grabó el llamado ídolo de México, quien se ganó el cariño del público gracias a sus interpretaciones. Así baila Pedro Infante borracho mambo. En 1951, el cantante de cien años filmó la película El Gavilán Pollero, producción del director Rogelio A. González, en la que compartió crédito, Antonio Badú, Ana María Villaseñor y Lilia Prado, que era considerada la actriz con mejores piernas del cine de oro. En la cinta, Infante interpreta a José, un vagabundo empedernido, cuya novia Antonia, Prado, se ve envuelta en sus jugarretas y lo abandona. Una de las escenas más memorables del largometraje es cuando Pedro Infante y Antonio Badú, quien interpreta a Luis, se encuentran en un salón y desde su mesa ven bailar a un sujeto que se mueve como chorizo, los hombres se burlan, sin imaginar qué momentos después ellos serían los que estuvieran haciendo el ridículo. En la secuencia, ambos toman un trago y tras un corte se observa como ya están en la pista moviéndose al ritmo de mambo, haciendo algunos desfiguros. Pedro Infante y Antonio Badú. De acuerdo a los registros, Pedro Infante le debe su primera gran oportunidad a Badú, quien era un destacado actor desde la época de los años 30. En 1943, Antonio obtuvo su primer protagónico en la Feria de las Flores, por lo que recomendó al intérprete de Amorcito Corazón para un papel. Hay que recordar que después de esta cinta, el ídolo de México obtuvo más propuestas, por lo que siempre le estuvo agradecido y le tuvo mucho respeto al llamado Emir de la canción, por esa razón tenían una química que traspasaba la pantalla como en El Gavilán Pollero. En tanto, Antonio Namnum Naes, nombre real del histrión, participó en películas como Cantaclaro, Ramona y la mujer que quiere a dos, por mencionar algunas, además trabajó en el cine de Perú, Guatemala, Nueva York, España, Venezuela, Colombia y Chile. En 1985, decidió retirarse y darle la oportunidad a los nuevos actores, y fue hasta el 29 de junio de 1993, que el actor murió víctima de cáncer pulmonar. ¿Cómo te sientes acerca de mis noticias? Deja tus pensamientos abajo en los comentarios y hablemos juntos sobre estos actores mexicanos. No temas compartir este vídeo mío con todos y suscríbete al canal Recuerdos del Cine de Oro para más vídeos interesantes. Gracias por ver, adiós y que tengas un buen día.